...los seres humanos pobres, sino también hacia los ricos, porque cuanto más riquezas tienes, también tienes más problemas y más insatisfacción. Y no sólo hacia los humanos, sino hacia los animales y hacia todos los seres, ¿no? Cualquier ser que tenga una mente oscurecida y que sufra por ello. Entonces, todo este tipo de seres hacia todo este tipo de seres sintientes, ya sean devas que se conocen como devas, o seres infernales, o fetas, o humanos. Ese es el punto esencial. Entonces, en esta compasión, y también el ofrecerles cómo practicar, el lugar para practicar y demás. Entonces, no es tan sólo la explicación, sino ofrecer la posibilidad de practicar un lugar para meditar y para practicar. Junto a esto, el otro propósito del centro de meditación es explicar cómo estos agregados, cuerpo, la mente, etc., están creados por karma y engaños, que de alguna manera están impregnados en la naturaleza del sufrimiento, contaminados por lo que son los pensamientos perturbadores. Por eso se dice que están en la naturaleza del sufrimiento. Entonces, de alguna manera, es el continente donde se dan los problemas de esta vida y de las vidas futuras. Porque en todos los sufrimientos, además de todas estas enfermedades, también se experimentan otros problemas. Entonces, el cuerpo es la base para experimentar esto. Entonces, pero no sólo las enfermedades, también está en el momento de nacer, es algo doloroso cuando se está en el diente de la madre, la vejez, el sufrimiento de la muerte, hay tantos problemas. Y esto de todo es porque existe esta continuidad de los agregados en lo que se llama el circular o dar vueltas en el samsara, hacia la próxima vida y demás. Entonces, porque estos agregados, al pasar de una vida a otra, entonces, debido a que están siempre condicionados por el karma y los engaños, provocan que suframos continuamente hasta que podamos parar este continuo dar vueltas sin final, ¿no? Una y otra vez. Entonces, renacemos en los seis reinos, en cualquiera de ellos, de los que se mencionan. Entonces, dice Rinpoche, presentando esto, este dar vueltas, este, cómo los agregados son la naturaleza, el sufrimiento, y explicando el objeto de refugio, que quiere decir que es alguien que ha cesado todos los engaños de la mente y que ha realizado todas las cualidades en su mente. Es ese ser omnisciente que puede revelar el camino, ¿no? El refugio en el Buda es esto. Y luego, que revela el camino, dice Rinpoche, este camino es el refugio real, el cómo conseguir la cesación del sufrimiento. Y luego también el refugio en la sanga, que es la inspiración para nosotros, para cómo practicar. Entonces, presentando esto en el centro, se educa. Se educa como el ver que todos los sufrimientos, el dar vueltas en el samsara, todo lo que causa que experimentemos los sufrimientos de muerte y cuerpo, el explicar esas causas de lo que está sucediendo, estos sufrimientos, y el cómo te puedes liberar y el tomar, y el ver cómo el Buda el dharma y las sangas tienen el poder de liberarte. Eso es, se da esta educación también. Dice Rinpoche, es como despertar las mentes de los seres acerca de la naturaleza del samsara, de la naturaleza del sufrimiento samsarico, que es lo que debemos acabar o parar. Entonces, el Buda es el ser omnisciente, el dharma es el camino, y las sangas son aquellos que nos inspiran a generar el camino. Entonces, dando esta educación, despertamos la mente de los seres sobre el karma y comprendiendo el refugio y sobre la base de esto se explica el karma, que significa conocer cuáles son las causas que traen la felicidad y cuáles son las que nos traen el sufrimiento. Y con esto, el centro inspira a abandonar aquellas causas de sufrimiento y a adoptar las causas de felicidad. Entonces, es con eso como se ayuda a practicar una ética, moralidad. De ese modo, dando la educación del karma, despertando la mente de los seres sintientes que son ignorantes del karma. Entonces, cuando se entiende esto, se puede practicar la moralidad. Entonces, dando esta educación y ofreciendo la posibilidad de la práctica de meditación, es como el centro que causa a los seres que después de morir obtengan un buen renacimiento, como debas o como humanos. Eso es lo primero en lo que ayuda el centro a los seres, el rescate inmediato de renacer en esos reinos de sufrimiento. Ese es el primer beneficio, dice Lengkoche, que hace el centro. El segundo beneficio del centro, el centro que se entiende es el centro que se entiende es el centro de la educación de la moralidad y la concentración, el chamata, el chine, que se entiende de la moralidad. Pero, el centro de la moralidad de la moralidad es el centro de la educación que se entiende que se entiende y se entiende. la parte del mercado, la parte del mercado, la parte del mercado, la parte del mercado. Entonces, lo que se hace es el cessation de todo el mundo, en la parte del mundo, y es el problema. La muerte, la muerte, la muerte. Entonces, el centro of the ultimate beneficio, la felicidad de la felicidad, la felicidad de la vida. La felicidad es muy corta. La felicidad es también una felicidad. La felicidad de la alma, no confusión con la felicidad. Pero más importante es que la felicidad de la felicidad de la felicidad. Y es importante que la felicidad de 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 todas tus personas. Entonces, la felicidad es más importante. El primero es que la felicidad de la felicidad de la felicidad de la felicidad. Casi del退 Sahaja. el karma, inclusive delusiones, y eso va a lograr la total sensación de la sufrimiento, y lograr el lastimismo. Así que el centro también tiene estos tres centros. Así que ese es el segundo beneficio. Entonces, el segundo nivel de beneficio que los seres sintientes reciben de este centro es que en el centro se enseña lo que se llama el entrenamiento superior de la moralidad, el entrenamiento superior de la concentración o shamatha, y también el entrenamiento de la gran introspección o sabiduría. Entonces, que te ofrece la posibilidad de desarrollar los cinco caminos que te llevan a liberación. Entonces, esto es lo que hace que los seres eliminen todos los engaños y las semillas de los engaños a través de los cinco caminos de acumulación, de preparación, de visión, de meditación y de no más aprendizaje, se llega a la cesación de todas las causas del sufrimiento, y se obtiene el estado de paz duradera, el estado más allá del dolor. Entonces, el centro ofrece este beneficio último también. Porque esta vida es corta. Y, entonces, ya decíamos que el centro ofrece la felicidad de las vidas futuras. Y, por añadidura, también, por supuesto, que viene la felicidad de esta vida. Porque, practicando el Dharma, da paz y felicidad en esta vida. Pero lo más importante es que la felicidad de esta vida tan solo es obtener la paz y felicidad de todas las vidas futuras. Y, entonces, esto es lo que decíamos que el centro ofrece y es realmente importante como primer nivel. Y lo siguiente es lo que decimos ahora. Es el camino que lleva a la verdadera cesación de todo samsara. Y esto es a través de los tres entrenamientos superiores. El cese de todos los engaños y del karma. Y, entonces, esto hace que se logre la total cesación del sufrimiento y se obtenga la felicidad duradera. Este es el segundo nivel. El próximo objetivo, el centro ofrece la felicidad del sufrimiento. El centro ofrece, el centro ofrece, la felicidad del sufrimiento. Es el tener que… El… es el descanso del sufrimiento. Es el dedo, el obtenimiento, el espíritu es de la felicidad. Por ejemplo, el bodhicitta, por el enseñamiento de los bodhicittas, por la enseñanza de cómo desarrollar bodhicittas, por los profetas de las bodhicittas. Pero el 5 de la paz, para su enactment. Entonces, en el sultra, hay 5 partes, 10 comillas, que se pueden desistir, no solo los grotes, sino en los subtítulos, y después de todo lo que se puede desistir. Así que, eso es el beneficio, el beneficio de los beneficios que ofrecen. Entonces, si el Tantricism es giving, con iniciatión, con el fully categorizado para iniciatión, con el cliente de la cedida, con el permiso de practicar el Tantric y el Tantric y el Tantric, con el objetivo de la cedida, con la cedida, con la cedida, con la cedida, con la cedida. Entonces, ¿qué es el segundo beneficio? Entonces, el siguiente beneficio que ofrece este Tantric Meditación es el llevar a los seres a la gran iluminación completa, a lo que se llama la felicidad perlada de la iluminación. Y esto se hace educándolos en la bodhichitta, enseñando cómo practicar o cómo realizar la bodhichitta y practicarla a través de las imperfecciones y todas las actividades de los bodhisattvas y también ir a través de los cinco caminos Mahayana del Sutra, que son los diez boomings, etc. que es cuando eres capaz de cesar no solo los engaños más superficiales, sino los engaños más sutiles, entonces se logra esa completa bodhichitta. Y este es el beneficio más importante que ofrece el centro. Y también las enseñanzas tándricas dadas a partir de la iniciación, especialmente aquellas que te logran activar la práctica de los cuatro calles, que te permiten llegar a la iluminación completa de forma más rápida. Entonces esto es el beneficio más importante que el centro ofrece. Es realmente lo que necesitan los seres sintientes, aunque no lo entiendan. Así que aquí me gustaría hacer un comentario. Así que aquí, el healer o el persona que puede mostrar militares de poder, lo que puede mostrar militares de poder, lo que ves, militares de healer o el persona que puede mostrar militares de poder, en el mundo, por supuesto, es muy sorprendente. Es muy sorprendente, es muy sorprendente. Es decir, alguien que puede heal tu cancer, como eso, o no, el símbolo es un miracle de curación. Lo que puede dar, lo que puede dar, lo que puede dar, lo que puede dar, lo que puede dar. Pero, si, pero si, tienes que tener el cáncer de calidad, en el cáncer de esta vida, no pueden ingerir, el futuro de vida. Así que tú no se experiencedes cáncer en las pandillas de la vida. No, no se puede ver el cáncer, o en la vida de esta vida, si te despedimos, si te despedimos cáncer, no te pierdas, como en la palestra, como en los hospitales, después de la operación de la cámara, tele, todo esto, pero incluso de cáncer se destruye pero el cáncer se vuelve a cáncer. El cáncer se vuelve a cáncer y después de 1 o 2 años. Entonces, ahora, el profesor de dharma se purifica el dharma. Y, por eso, hay happiness en todo el futuro de la vida. No hay cáncer en todo el futuro de la vida. No hay sufrimiento en todo el futuro de la vida. Ahora aquí, el teatro ha sido mucho más precioso que el miracle healer. En todo el mundo, aunque son muy astro en los demonios, en realidad, este es mucho más precioso. El teatro, el dama, la que se encuentra la hermosa, la purificación de las hermosas, la hermosa, la causa de los problemas. elbe desde across las viales pero eso es los prícipes tr할 bíblica So this one, we have unbelievable pressures, the teacher who teach you it for noble truth. So, we have unbelievable, unbelievable pressures. You see, the miracle, the person who can show miracle powers and miracle healing, but you see, that cannot purify your naked karma. Just sin, just all the sin is getting covered. The naked karma cannot be healed, you see. It doesn't heal. So then, again, you get sick the next time. You cannot heal your delusion, karma, you see. Then, yeah, then, not all that, then everything there, you see, brings it to enlightenment, you see. Then that becomes even much more precious, you know, who, by giving the teaching, the mind of teaching, you see, the past and actualize the full past, and sees all that, you know, for a simple, uh, environment, and preaching, like, the most precious, and so on. So, I would like to express this point as well. Thank you. So, I wanted to express myself. Me escuché un comentario. Por ejemplo, existen personas que son sanadores y que tienen esa capacidad curativa milagrosa y eso realmente es algo sorprendente, es algo que nos maravilla. Entonces, alguien que puede curar el cáncer así u otras enfermedades, esa cura milagrosa, entonces eso es algo sorprendente. Pero en este caso, aunque te recuperas del cáncer en esta vida, eso no quiere decir que hayas eliminado el sufrimiento de las vidas futuras, porque el karma todavía sigue ahí. Y, por ejemplo, en el caso de incluso en una vida, si el karma está todavía ahí, de nuevo otra vez el karma puede recurrir. De hecho, se dan casos en los hospitales tras la operación, aunque las células se destruyen, debido a que la persona todavía tiene el karma, el cáncer se reaviva de nuevo. Entonces, en este caso, si lo comparamos con un maestro, por ejemplo el Buda, que enseña el Dharma, que es el medio de purificar todo el karma negativo y que te ofrece la felicidad de las vidas futuras y no solo el acabar con el cáncer de esta vida, sino de todas las vidas futuras y el sufrimiento de todas las vidas futuras. Ese maestro, pues, es mucho más precioso que esa persona, que es ese sanador milagroso. Incluso, esa persona es mucho más sorprendente, el que te enseña el Dharma, el que te cura la mente, el que te enseña cómo la causa de todos los problemas son las mentes negativas y que te ofrece la felicidad de todas las vidas futuras. Ese es alguien más sorprendente. Por ejemplo, el maestro que te enseña las cuatro nobles verdades, la verdad del origen, perdón, la verdad del sufrimiento, la verdad del origen, la verdad del camino y la verdad de la cesación. Entonces, tras esta explicación, esa persona que te enseña cómo liberarte, ese es alguien tan precioso, alguien increíblemente precioso, porque es la persona que te enseña cómo purificar todo el karma negativo. Y entonces, con esto, se convierte en alguien muy precioso. Porque, aunque la enfermedad se cure, en el caso de una persona que utiliza la sanación, si el karma y los engaños todavía están ahí, siguen en la próxima vida. Y ese cáncer o la enfermedad, esta se puede volver a manifestar. Sin embargo, esa persona que te enseña este camino, por ejemplo, incluso a la iluminación, es todavía mucho más precioso. Si, por ejemplo, te da las enseñanzas Mahayana que te ayudan a eliminar completamente todos los engaños sutiles, más aparentes y los sutiles, a actualizar, a poner de manifiesto todo el camino, eso es alguien realmente maravilloso. Eso es lo que quería expresar, en el principio. Así que, por ejemplo, que te enseñan, de la muerte. Entonces, incluso el teacheride no te enseñó, Dama, no te enseñó un miracle, pero esto es el mirador, esto es el haciénd Centre Firmable Truth, que te enseñó liberación, que te enseñó la libertad del alma. Aquí, como el teatro está gracioso, que te enseñe la beneficia, con todas las beneficias que te enseñan. Así que, por lo tanto, el reconocimiento y el respetimiento es muy importante. Así que, por lo tanto, para estudiar Dharma, para estudiar Dharma, as extensas y es posible, es muy importante, para aprender Dharma, as extensas y es posible. Porque, por lo tanto, el más que aprender, el más que entender, el más que entender, el más que entender, y le dure más. Y le dure más understanding de la dharma, dure más explicaciones, más claras. Así que... Así que... En los años, en los años de todos los centros han enseñado la mayoría de sus temas, Pero recientemente as we started this five-year program, this seven-year program is a Javishya Nama Tsongkapa Institute, hoping that to do more, to do all the other things. But the five-year program, shorter program, it's a five-year program where there are quite a number of Sutta subjects and also some Tangsha subjects to get some idea. So, this is to get more broader to understand the Dharma. You see, in the mind of the students. And then later, they have deeper understanding, wider understanding. You see, when they practice, so it's very beneficial when you practice to have realization and also to help other Sutta beings to educate Dharma. So, more beneficial. So, to issue degree, you see, after coming to the study, issue degree, which means that student is recognized that, you know, can teach Dharma. So, to, you see, to have recognition in the organization. So, that's purpose given the certification. So, here, Javishya Nama Tsang is, you know, fully qualified to distribute all these subjects. So, that's it. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. So, this Master, although it teaches Dharma, although it doesn't show miracles, it is a true miracle, it is a true miracle, it is a true miracle, it is a true miracle. It is a true miracle. a la liberación y a la iluminación. Entonces, es como puedes ver que es tan precioso, los beneficios que obtienes del maestro. Entonces, a partir de ahí, generas amabilidad y respeto, la devoción correcta hacia el Guru. Entonces, siguiendo a esto, lo que nos aconseja Rinpoche es estudiar el Dharma tanto como sea posible, porque así, cuanto más aprendes el Dharma, más facilidad tienes de comprenderlo y con esa comprensión más profunda puedes ayudar más explicando de forma más profunda y clara a los demás el Dharma. Por eso, en los años recientes, muchos centros de Dharma ya han enseñado diferentes materias, todos esos temas. En concreto, por ejemplo, está el currículum de siete años que se lleva a cabo en el Instituto Lamason Kappa y también se lleva a cabo en otros centros. Pero, dice Rinpoche que hay otro que es de cinco años, más corto, que también se tratan temas de Sutra y de Tantra, diferentes textos, y para tener una comprensión más amplia del Dharma en la mente de los estudiantes. Entonces, tener más comprensión. Entonces, esto hace que sea más beneficioso cuando practicas y te es más fácil obtener realización. Entonces, esto por tu lado puedes obtener más realizaciones, pero también a la hora de educar a los demás en el Dharma, después hay que dar mejor, es más beneficioso. Y por esto se establece un certificado que reconoce que puedes de alguna manera enseñar el Dharma. Dentro de lo que es la organización, se emite este certificado, y en este caso concreto tenemos a ese Lamsa, que está completamente cualificado para dar este certificado. Entonces, esto es todo. Entonces, el centro de los estudios de las existencias de las exoticas, las pruebas de purificación, las pruebas de las pruebas, las pruebas de la purificación, purificaciones de los karma, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Estados Unidos Meditation is to build a mind, to learn those various methods. And then also, consultation, people who have problems, mental problems, physical problems, such as relationship problems, so forth. So, therefore, then also consulting, advising, to help them. For example, people who are suicidal thoughts, to talk to them, how the life is not hopeless, how your body is so precious. You know, that you can achieve, there's a potential that you can achieve any happiness you want, ultimately. Then you can cause all these four happiness to all, the simple things happening in this life, happening in the hospital, liberation or something in life. So, making that person's life very positive, and to inspire, so then, you see, then person gives up suicide, thinking of my life as hopeless. So, this way, you are liberating the life, you are saving the life of human beings' life. You see, by the consultation, those people who have suicidal thoughts, then you cause them a long life. Normally, we live as animals, but now here, you live as human beings. So, thanks to that, to help. So, what could help, whatever, from them, to receive your consultation, or so forth, to help them, like that. So, of course, of course, there's also pujas to help them in this time, like that, also. And they can also kind of help others, you know, pujas, like that. Thank you very much. Entonces también el centro debería ayudar a presentar, introducir a las personas las diferentes prácticas de purificación, las prácticas preliminares y demás para acumular méritos. Entonces teniendo un lugar para practicar y para meditar sería especialmente beneficioso las prácticas en grupo, como los retiros y cosas así. Entonces prácticas de grupo de medicación para que aquí se aprendan las prácticas de purificación. Y también sería beneficioso el ofrecer consejo, ayuda tanto física como mental, por ejemplo, las personas que tienen problemas de relaciones y demás, pues ayudarles, o personas que tienen pensamientos de suicidio, pues el hablarles siempre tratando de que generen un pensamiento positivo, como la vida no está carente de sentido, que hay esperanza, que tenemos este perfecto renacimiento humano tan precioso, que realmente con el potencial que nos ofrece esta situación humana podemos lograr cualquier felicidad que deseemos y que no sólo para nosotros, sino que podemos proporcionar a los demás la felicidad para no tan sólo las vidas futuras. Entonces tratar de transmitirles ese pensamiento positivo, que vivan una vida positiva e inspirarles, evitando este pensamiento de suicidio y demás, no evitando ese pensamiento de que mi vida no haya sentido. Entonces porque aquí normalmente salvamos las vidas de animales, pero en este caso concreto, aconsejando así, evitando esta situación, salvamos la vida de los seres humanos y les causamos que tengan larga vida. Entonces, el trincoche dice que podemos ayudar en cualquier problema que las personas que vengan tengan. Y también, por supuesto, existe la posibilidad de hacer apoyas, ofrecimientos, que si el centro las puede hacer también es importante hacerlas, pero principalmente es a través del consejo. Entonces, para los individuos, entonces mi trabajo terminó. Entonces, para los individuos, lo que yo suggesto es que primero estudes un completo, una liberación de la paz, y luego luego estudes un tiempo completo, y después de todo el tiempo, luego el tiempo de finalizar, y luego, si tienes 10 minutos, ¿por qué? ¿Longas prácticamente? ¿O en un grupo de trabajo? ¿Entonces la estabilización? ¿Era el mismo día? Entonces, en el mismo día, ¿no? ¿La meditación? ¿O la meditación? ¿La meditación? ¿La meditación? ¿Era meditación? y 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 a standar, a something... See, you can use that mental analysis. And... Or like a four-point analysis, things like that. There's various techniques where to mental illness. So you can... Anything that's powerful, you can choose that. Then... And then... The other thing is that... Así que si uno da talento práctico como hay con una bendición, s passwords en cher譯ación. Así que si eso te intervienes purificar. Es una manera de command. Luego,áskl снимes contra decay, entonces estudios con un tipo de如espio. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si Especially, because we don't have much time, we have jobs, many engagements, taking care of families, so what do you do there? Especially, you try to make your job means to practice extensive merit. You see, become virtue and become means to practice extensive merit. You see, many hours of job, many hours of sleeping, many hours of working at home, taking care of children or whatever. So that itself, you try to transform into a virtual means to practice extensive merit. You know, the normal activity where you're doing eating, sleeping, doing jobs, all these things. You see, you're taking care of family, cooking, you see, being a secretary, being a director, whatever you see. So, that one, you try to transform into virtue, become means to practice extensive merit. So, how to do that is, if you do everything with power of benefiting all of something beings for digital motivation, then everything becomes transformed into virtue, means to then become, everything becomes cost, not only virtue, it causes happiness, but becomes cost to achieve enlightenment, the great cause of great success, and by the way, liberation of samsara, happiness, which is like all these comments, by the way. So, rest the life to live with Buddhism, motivation, thought of benefiting as much as possible, but no other effort in that. So, that's the way, that's the best way, happiest way to live the life, best way to live the life, you know. Most satisfied, fruitful way to live the life, so that, then you have no regret, and later when you die, the day when you die, you have no regret. Your heart is all filled with so many peace and happiness, you know, joy, and all that kind of thing. So, I think, that's about it, I think that's it. So, thank you very much. Before I talked, we talked some on total transformation, you know, the, you know, when you have life, suffering problems, happiness, you know, you know, poor, rich, you know, all these different things, you know, different, healthy, unhealthy, different things, how to use all that, make that meaningful, you see, whichever way our life goes, dying or living, you see. Even if dying, make it useful for something, you know, you use it as powerful enlightenment, sort of that. But, and now it's already, even before I came, it's already late. Even before I came, it's already late. What did you say? Even before I came, it's already late. The time's already late. It's already late. Ah, yeah, yeah. Even before I came. Yes, yes, now it is. Maybe next time, now. Yeah. So, I think that's also what we do, for the short consideration. Short? Ah, okay, yes. There's something, Rinpoche, I didn't understand. When Rinpoche said Guru Devotion every day means combining Guru Devotion with each of their levels, like the… Yeah. So, every day you do, even the shortest, ten minutes or five minutes, whatever, you do something on Guru Devotion every day, they introduce each of the stable realization. Ujibu, where you do… Ujibu, where you do… Ujibu, where you do different ways to do… You know, first one, introduce each realization, so you do each one like that. Other ones, each part you do, you know, you train your mind. One year, you are part of one year, middle part of one year, for each other, one year… Main focus, you see, like that. Another one is six more, six more like that. So, this way, this way, this I'm talking about individually. So, this is the way, how to… This is the way, then, you can see some progression in your heart, as the month of the year goes. You see some change. Otherwise, you see, liberty here, this teaching, liberty here, that teaching, this, this… And then, not really… You do some mantra and some prayers, but there's no… But there's no actual meditation around them, you know. Then, you lost… You lost the main practice. Your goal is that the essential meaning of life is that I didn't have… Many days, you know, they keep as a pound in the foundation of tantra. But without that, you can't achieve your realization of tantra in you, so that… So, this way, you can see some progression of some… As you have done here, but you can see some change, so that… You see, some proof in your mind, so that… That's… 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 So… I have no more words. Right. That's… So… That's it… Now, like, I say Rinpoche, for people, individual maybe, no, they are… Like, as a individual, they have three options, I say Rinpoche. That is, for example, with a meditation every day, 10 or 15 minutes on the devotion to the Guru. y continuar hasta que obtengas esa realización más estable de esa práctica en tu corazón y por supuesto cada día también puedes combinarlo con alguna otra meditación del ser de capacidad inferior o también todos los días tratas de meditar sobre la vacuidad y sobre la bodhichita entonces sobre la vacuidad cada día por ejemplo se puede leer el sultra del corazón o por ejemplo reflexionar sobre algún verso que sea muy poderoso sobre la vacuidad y meditar sobre ello y por ejemplo se puede utilizar la técnica de los cuatro puntos de los puntos de análisis entonces hay muchas técnicas entonces la que veáis que es más poderosa la podéis usar entonces también otro consejo es si estás practicando tienes prácticas de tanta que hacer entonces porque has recibido una gran iniciación entonces es bueno que también se medite sobre el estadio de generación entonces lo puedes hacer hasta que obtengas la realización sobre esto entonces otro modo que aconseja Rinpoche es meditar sobre la devoción al gurú y por ejemplo hasta que obtengas cierta realización y luego combinarlo con lo que es el estadio inferior de capacidad inferior durante un año luego pasar al de capacidad intermedia el segundo año luego meditar sobre la bodhichita el tercer año y luego sobre la vacuidad el cuarto año, día tras día y volver a empezar de nuevo otra vez y también este mismo consejo se puede aplicar pero cada seis meses y esto es lo principal, el consejo sobre la meditación en el Lambrium es lo principal y también además hacer prácticas de purificación y de acumulación de méritos tanto como sea posible y en especial porque estamos muy ocupados trabajando con la familia y demás entonces lo que tenemos que intentar hacer es que nuestro trabajo se convierta en virtud que se convierta en un método de acumular méritos entonces tanto si estamos en casa, con los niños o al dormir, etc. todo eso tratar de transformarlo en virtud, en forma de acumular méritos no importa si estamos comiendo, si estamos cocinando, si somos secretarios o si somos directores entonces tratar de todo transformarlo en método de acumular virtud y la forma de hacerlo es generar el pensamiento de beneficiar a los demás cada vez que hacemos esto generar la bodhichitta entonces eso es lo que realmente hace que la vida sea útil porque con eso no solo acumulas méritos sino que al generar la bodhichitta cualquier cosa que haces te lleva a la iluminación que es lo más precioso y ese es el mejor éxito y después por añadidura viene la liberación y la felicidad en las diferentes vidas esa es la mejor forma de vivir la vida de poner el esfuerzo, todo el esfuerzo en tratar de practicar la bodhichitta es el mejor modo y es como obtenemos más satisfacción entonces cuando llegue la muerte no habrá arrepentimiento nuestro corazón está lleno de paz y de felicidad, lleno de gozo usted ha dicho primero muchas gracias porque pensaba que iba a hablar sobre la transformación del pensamiento cómo utilizar los problemas y todos los sufrimientos que tenemos en las relaciones, en la vida tanto si tenemos salud y enfermedad, como si somos pobres y como ricos cualquier situación en la que estemos hacerlo útil no importa cómo vaya nuestra vida tratar de utilizarla en el camino espiritual si morimos no importa usarlo para el camino espiritual y dice Rinpoche quizá la próxima vez entonces pero esto dice Rinpoche que dice es que cuando ya llegué ya era demasiado tarde para empezar ¿no? para empezar este texto entonces le he preguntado sobre la devocional y dice que que individualmente ha dado este consejo para que veamos la progresión que hay en nuestro corazón como si lo hacemos así progresivamente como lo ha explicado veremos que hay un cambio ¿no? y entonces porque si dejamos a un lado el reflexionar sobre la Amrim y tan solo recitamos las oraciones y demás pero no meditamos en la Amrim hemos perdido la práctica principal hemos realmente perdido el verdadero sentido de nuestra vida que es meditar sobre estos tres aspectos principales porque y sobre ello se basa la práctica de Tantra sin ella la práctica de Tantra no hay realizaciones entonces Rinpoche dice si lo hacemos así veremos cierto cambio cierta transformación y esa es la razón por la que he dado este consejo entonces ya no hay más que decir ah sí, perdón me recuerdo que ahora haremos la consagración de las diferentes las partes del centro ya, pues ahora hacemos el ofrecimiento del mandala entonces de nuevo en el libro de oraciones cuando está el ofrecimiento del mandala esto es como agradecimiento a Rinpochei hacemos el mandala corto hacemos el mandala corto entonces es ¿Aceláceo no está haciendo? ¿Aceláceo no está haciendo? Sí ¿Aceláceo no está haciendo? ¿Aceláceo no está haciendo? ¿Aceláceo no está haciendo? ¿Aceláceo no está haciendo? Sí ¿Aceláceo no está haciendo? Sí ¿Aceláceo no está haciendo? ¿Aceláceo no está haciendo? ¿Aceláceo no está haciendo? ¿Aceláceo no está haciendo? Sí ¿Aceláceo no está haciendo? Sí ¿Aceláceo no está haciendo? Sí ¿Aceláceo no está haciendo? Amén. 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 encontré un espacio para venir con esta visita y que sin duda ayudará a la spread de budismo en Valencia y especialmente de la budismo tibetana Mahayana. Nos gustaría pedirle a nuestro bendito gurú, por favor ven a visitarnos de nuevo en el año pasado. Para todos nosotros hoy aquí con vosotros, poder disfrutar de tu presencia, de tus enseñanzas y tu compasión, tu compasión, tu compasión, tu compasión, tu compasión, tu compasión. ¿Qué es lo compasión? ¿Qué es lo compasión? Gracias. ¡Gracias! Gracias. 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 Ahora probablemente nos tenemos que separar por donde vaya a pasar un coche. Ahora probablemente nos tenemos que separar por donde vaya a pasar un coche. Toda persona que venga aquí al centro de Valencia pueda obtener felicidad y que alivie todos sus sufrimientos de cuerpo y mente, especialmente que podamos causar que desarrollen el amor y la compasión y la bodichita y así que logren la iluminación lo antes posible. Gracias. 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 Y también para todos los centros en España y en el mundo de la organización igual que aquí, que para que todos los que sean capaces también estos centros de beneficiar a los seres existentes y también para todos los organizadores, los miembros, todos ellos que dejan sus vidas y que sirven a los seres existentes de las enseñanzas de Buda. Gracias. Gracias. Entonces, ¿cuál es la actividad de la FPMT? Y también para Rafael, que ayuda a esta casa y que puedan todos tener vidas largas y salud y todos sus deseos de acuerdo al Sagrado Dharma, ser satisfechos y también que se puedan actualizar las enseñanzas completas del Amazon Kappa, la unión de Sutra y Tantra en esta vida y ser causa de la vida. Sin retraso alguno, instantáneamente sin retraso. Sin retraso alguno, sin retraso. Sin retraso. Sin retraso. Sin retraso. via all the four elements earthquakes everybody enjoy the peace and happiness in their lives especially globally anybody who hears the project who dreams about the project who talks about the project and does who see the statue los sacramentos de la conferencia y los donantes para construir la estatua. So, may everyone immediately, desde ese momento, may they never ever ser born in the Lord Elam and be able to find where they will come immediately, y a la bodhichitta, la meditación de los materiales, y encuentro materiales, y encuentro materiales con las teclas y encuentro el material de la cultura. También los compranes que trabajaban por la statuidad, y incluso los puñes, los puñes, y por todos ellos, los Vedores, y todos los siglos, para el proceso de la cultura y para la vida de las actividades. y todos los proyectos que tengan beneficio de los demás, que tengan éxito y se puedan realizar sin ningún obstáculo, especialmente la construcción de las táctilas de 500 pies de 150 metros de la Buda Maitreya, que se pueda empezar y completar tan pronto como sea posible y que sea la causa para que todos los seres desarrollen el amor y la compasión en sus mentes y que se elimine la guerra, se elimine el hambre, se elimine la pobreza, todos los peligros, los terremotos, todos los peligros debido a los elementos de tierra, fuego, etc. y todos puedan disfrutar, dedicamos nuestros hermanos para que todos puedan disfrutar de paz y felicidad en sus vidas y que cualquier ser que sueñe o piense o hable de la estatua o que vea la estatua o que haga apostaciones a las tatuas o que haga donaciones, desde ese momento mismo que nunca renacen en los reinos inferiores, que tengan cenas, refugio y en el karma, que desarrollen la bodhichita y que puedan recibir las enseñanzas y aprender las enseñanzas de Buda Maitreya y lograr la iluminación lo antes posible. Que también todas las compañías que trabajan, que están implicadas en este proyecto, desde los trabajadores, incluso los julis, los que hargan, etc., puedan desarrollar la devoción al gurú, los tres aspectos del camino, los dos estadios del Tantra en esta misma vida y que puedan recibir todos los fondos necesarios para lograr ese proyecto, sin el menor retraso, ni siquiera un segundo, lo antes posible. Entonces ahora se hace la oración que mucho el hará para la disimilación del Dharma. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Para que esté ahí para siempre, ¿no? No, no, no. El Buda afuera y el Buda de dentro. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. 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 No, no.